En las dependencias estatales y sobre todo en la gobernación de la provincia, se registra poco movimiento en estos días. Seguramente, muchas personas guardan trámites a la espera de las nuevas autoridades. Tenemos que seguir trabajando hasta que ese nombre, o hasta que el presidente Daniel Novoa, ya por decreto, nombre al próximo gobernador de nuestra provincia y es ahí cuando se hará por primera vez una transición adecuada, una entrega de todo el trabajo que se ha realizado y aquel que queda también pendiente por hacer, no solo en la gobernación, sino también en las otras dependencias, como es la jefatura política, la intendencia y la comisaría. Como hemos dicho, la jefa política en funciones, María Cecilia Palacio, señala que esto ocurre también en otras entidades. Todo el Ejecutivo Desconcentrado tiene igual las mismas disposiciones de seguir trabajando hasta el último día en el que las nuevas autoridades puedan tener este proceso de transición. Desde Quito no existiría una instrucción específica al respecto, aunque mucho se sobreentiende. Nosotros estamos normalmente acudiendo a nuestras labores, siguiendo el mismo proceso que se ha seguido desde el día en que nos posesionamos y estamos más bien en espera y listos para hacer el proceso de transición y poderle entregar a las nuevas autoridades todo lo que queda pendiente. Sobre todo creo que es importante recalcar que hay cosas bastante importantes que se le vienen no solo a la provincia, sino a un país, como el tema del fenómeno del niño, y que es muy importante que las autoridades que vengan acá a la gobernación estén claras en el trabajo que se ha hecho. La funcionaria enfatiza que hasta ahora no hay nada oficial en torno a la persona que ocupará el despacho de la gobernación. Son rumores, son rumores que no solo se escuchan aquí en la gobernación, sino ya es un comentario de todos los ciudadanos, y es algo muy normal, todos estamos esperando. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.